Habitante de Altamira se queja por el tortuguismo con que opera personal de la Secretaría del Ayuntamiento en trámites administrativos, entre otros servicios de apoyo que requiere la población, luego que desde el año pasado no han podido expedir un documento requerido para asuntos legales y es fecha que no se da una solución. Para hacer trámites ya que mi madre no está apta para hacerlos, entonces he venido tres veces con el señor Pedro Saleta, el de aquí de Altamira y él ha dado la orden de que me faciliten o que me hagan el documento y en este caso los empleados que es el otro señor que está con el secretario de él no lo ha hecho, o sea, me pide documentos y hace cosas, me alarga el trámite. ¿Hace cuánto que vino? Hace ya tres, cuatro meses ya, cuatro meses, sí, cuatro meses. ¿Haría el llamado entonces? Sí, para que ponga más atención en su personal y vea qué es lo que están haciendo. Explicó que no es la primera vez que se presenta al municipio en busca de gestión o trámite de documentos, enfrentando la misma suerte, por lo que lanzó un llamado al alcalde o personal competente para que verifiquen la función de trabajadores al servicio de la población. Ese me lo pide la agencia del MP y el Seguro Social para hacer otros trámites en la misma cuestión. Hay tortuguismo al 100 en Altamira, a quien quieren ayudar lo ayudan y a quien no, no, o sea, la gente que es de su gente la ayudan y la gente que no es de su gente no la ayudan, la hacen a un lado y nunca le dicen que no, pero nada más no le resuelven, esa es la política. No, son cinco meses ya los que llevo. ¿Y solamente cinco? Sí, y exactamente. ¿Qué te comentan los trabajadores? Pues me dicen que traiga documentos y luego otros documentos y así me traen, o sea, vueltas y vueltas y luego que tienen problemas en el ayuntamiento, bueno, que eso es independiente, ¿verdad? Yo ya tengo cinco meses con el problema y aquí sigo. Noticieros, Canal 9. Noticieros, Canal 9.